Muy buena gente Bueno, voy a probar este KMAF Que no lo había usado Se ve lindo, tiene varias opciones Una de las buenas es Suspensión NOMADRIC O aquí Voy a mostrar Motor Le puse el segundo Viene este original Que viene por ahí Este es el segundo Que suma la máxima potencia Y este, no se calculo que es más potente Supuestamente Después las cosas normales Ah, la caja, todoterreno Me había olvidado Suspensión La que es activa acá En este caso es la que es elevada Porque yo tenía la básica Puse la elevada Y es igual, dije bueno La elevada es elevada Pero acá en este caso es la activa Ruedas tiene normales Para barro No Ah, no le puse A ver Ah, ya viene para barra Ya viene sola Bien Este, tampoco lo había puesto Voy a ponerlo en el autónomo No lo había armado Estaba probando nada más Bloqueo Activable Activable Joya El tubo No se ve esta Tuvo respiración A ver, ¿dónde estás? Porque te corriste Buah Buah Listo Y después nada Los chasis Los colores Las opciones Normal, digamos Casi Pero nada Voy a seguir Voy a hacer la misión de Desde Desde la segunda fase Cantera Tengo que buscar El remolte de servicio Y repuesto De perfección 4 Justamente acá todo Y A la cantera Así que nada Ahora tengo que ir para acá Dejé el Mercedes acá El otro Mercedes luz Lo guardé Lo vendí Así que bueno Lo marqué el camino Porque si no Después me pierdo Listo Y después acá Lógica Bueno, vamos a ver cómo es Está lindo Está lindo El color está bueno Va, le puse Tiene varios colores Interior Bastante bien Y nada Let's go Vamos a ver Qué tal se comporta Tiene otros Tiene varios Tiene otros Que tal se comporta Tiene otros Están Tiene otros Desator Tiene otros Tiene otros Tiene otros El camión que teóricamente se ha hecho para estas cosas más que nada Paraterrenos complicados ¿Cómo anda con la suspensión? Si no me vuelco, igual tengo autónomo Si no me vuelco 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 Ahora sí, antes de darme vuelta otra vez Aunque no llegue a darme vuelta Así como explico, a mí lo que me gustan los mods es que cumple su función Más que nada por el que me gusta usar diferentes modelos de camiones Creo que cumple su función No me gusta exagerado ni nada Pero como generalmente, a ver, yo llevo cargas pesadas generalmente Ahora tiene el motor medio, digamos O sea que con esto tendría que andar bien Oof 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 ¿El generador? ¿Está lejos? Ah, pero está el escopo del otro lado ¿Cómo? ¿Alejado? ¿Alejado de dónde? Sí, está alejado Sí, se ve más cerca en el espejo Engañoso Bueno, listo, vamos a encender Eh, repostar Sí, ya que está Venga El generador Venga Lo recoplamos Ahí va Ahí va Ok Bueno, ¿Para qué tengo que llevar? Repuestos de perfección Ok ¿Cómo es esto? Cuatro ¿Verdad? 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 Ok ¿Verdad? ¿Verdad? Listo Tengo que apagar el generador Voy a ir a buscar el remolque. Me acuerdo de la boleta, va a venir carna. Vamos. Buena cantera por ahí. Nunca fui, así que... El tema es nuevo. Ahora sí. Voy a ir medio ajustado el tema, me parece. Oh, mira. Muy larga la placa. De esta forma. Justo, me parece. Ok. A ver, ¿por dónde rayes voy? Bueno, hay muchas opciones. Voy por acá, ya que estoy, lo doy vuelta a este que se había volcado. Bien. Y acá. No sé si voy a ir... No tengo que doblar. El tema es que no sé si voy a ir por acá o por acá. Está cortado el camino que aparece. Tengo que despejar esa parte del mapa. Let's go. Ok, por ahí, vamos. dass... Documentary, arquitectone y arreglar. Una foto para la foto ¡Uf! ¡Oh, oh! ¡Uf! A ver ahí ¡Esa! Vamos a ver Vamos para adentro ¡Suscríbete! 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 Ok, encima está en el medio Estoy haciendo equilibrio Justo para la foto Vamos 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 A ver si lo levantan Vamos Hoho Y bueno, y así se hace Vamos 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 Está más moderno Ok, muy bien, muy bien Vamos para adentro Uy, mirá esas rocas Están abiertas por ahí Oye, es por acá, ¿no? Sí Cómo es, ¿no? La pared tiene que sacar un toque, han bajado, ay no me digas, ah no, no sé que era, ufff, el puente que había desarmado, no sé por qué me hicieron desarmar un puente, uno de estos, así, y ahora no se puede cruzar. Ahí va, ahí va. Ah, por acá es donde tengo que activar el radar. Ok, 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 ok. A ver, si es acá, exactamente. Que hay, a ver, de nuevo, nada. No sé por dónde voy a ir, por eso voy a seguir derecho, ya que está. Voy a mandar por acá. Y ahí activaré de nuevo. Ahora una cosa. ¿Las mejores están todas? ¿Ya las encontré todas? ¿Cómo era esto? F4. Desbloqueo los cuatro, mejor... Ah, no, queda una todavía, mirá. Ah, jaja. Listo. Let's go. Debe estar por acá entonces, porque en otro lado ya no hay. Debe estar por acá. Ahora, ¿qué estoy haciendo? ¿Yo no voy a ir por allá? ¿Huevón? ¿Huevón? ¿Qué hago acá? Chango. Si es que voy a ir por allá, voy por allá y termino. No sé si es que voy a dar la vuelta acá. Oh, ho, ho. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa esto? No, no va entro. Está medio pulero. Está chiquitico. Y por acá. Así que la mejora debe estar por acá cerca. Voy ya. Vamos a poner el radar otra vez, el radar dije, ahí está, vamos con una mejora, ok, a ver, ¿qué encontramos?, ¿dónde está?, ah, está allá arriba, ¿qué ahora?, ¿voy a buscar?, ¿hay una mejora y un vehículo menos?, ¿lo voy a buscar o no?, no, voy después, voy a terminar la misión, porque ya estamos medio ajustados, ajustados chiquitico, pero ya sabemos dónde está la mejora, buenísimo. Oh, jefe toque. Ay, ay, ay. Caballos de Mustang. Uh, mira, listo para volcar esta parte. Gracias, gracias. Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está. La montaña rusa. Ay, ay, ay. Bueno, ¿y ahora? ¿Cómo estamos con el map? Vamos a darle otra Listo Queda un pedacito ahí Y la esquina es, aunque no creo que haya más nada De mejores no, porque ya están Espera, espera, ¿cómo voy acá? Sigo ahí, voy por acá, me tiro por acá Aunque no sé, porque a veces te muestras iliso Y hay rocas Vamos a buscar por ahí O el camino normal Que teóricamente creo que es por acá Ok, no me quiero perder Let's go, chiquitico Vamos a ver Canterra Aquí vamos a hacer bloqueo Oye, oye, oye A la vieja roya Ché nos así voy bien Veré, gracias Lindo para venir acá con el remolque grande 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 Así que nada gente, nos vemos la próxima